Esta actividad es el primer módulo de una serie de talleres de fortalecimiento a la acción cooperativa, lo hemos denominado así, y que tienen como intención principal poner en marcha toda una demanda que ha habido de muchas instituciones federadas y una alianza estratégica entre el Estado, las federaciones principales de cooperativas de Córdoba y también las universidades nacionales. En ese principio que siempre bregamos los cooperativistas, que es la integración cooperativa y también en el cumplimiento de nuestros valores y principios, estamos hoy aquí dando inicio al primer módulo presencial que tiene también algunas instancias virtuales con ejercitación y con material, bibliografía y demás. Agradecemos especialmente a la universidad que nos ha dado aquí el espacio, y nos ha facilitado el desarrollo del mismo y a todos los talleristas y el equipo de educación de aquí, de Río Cuarto. ¿Este encuentro es un poco respuesta a lo que se ve últimamente en la ciudad, en la provincia, en la generación de nuevas cooperativas y cada vez más? Sí, 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 sobre todo de trabajo, porque bueno, estamos en un momento donde hay mucho interés por de qué se trata esto de trabajar de manera conjunta, democrática, de ser autogestionados. Hay algunas empresas recuperadas también y muchos estudiantes que optan por perfeccionarse o estar a disposición para brindar sus servicios a este tipo de cooperativas. También hay de servicios públicos y bueno, se encuentran representados, digamos, todos los objetos sociales o tipos de cooperativas en este momento. ¿Se puede comunicar a los trabajadores entonces que cualquiera puede desarrollar estas capacidades, obtener estas herramientas para conformar una cooperativa? Sí, totalmente. No es lo más fácil en un contexto de crisis y de neoliberalismo, pero sí de manera conjunta y de manera colectiva con la comunidad, con las fuerzas vivas, con el Estado, con un Estado presente, sí se puede trabajar de manera cooperativa.